¡Suscríbete al canal! ¡Besos! 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 ¡Arriba los rudos! ¡Rudos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Besos! ¡Llecha de gallo Claudio! ¡Muera Tites! ¡Viene marihuana! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ayúdame a mi vieja! ¡Aquí va! ¡Dale, ayúdame! ¡Y arriba los rudos! ¡Dale, ayúdame! ¡Me baila la cara de obra! ¡Dale, ayúdame! ¡Ah, no, verdad! ¡Una gallinota! ¡Otra! 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 ¡Oye, rápido! ¡Ya te enamoraste, ¿eh? ¡Ya sáquenlo! ¡Otra! 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 ¡Bien, a tierra! ¡Bien! ¡Otra! 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 ¡Te vas a matar, perro! ¡Otra! 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 ¡Rudas! ¡Rudas! ¡Sóquense! ¡Sóquense! ¡Puede que me pegue! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Técnicos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Los ganadores de esta lucha! ¡El bando técnico! ¡Susmara! ¡Máscara Oriental! ¡Y Chau de Caliño Junior! ¡Gracias! ¡Gracias para todos! ¡Eso es todo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo!